Evangelio de hoy miércoles Lucas capítulo 23 versos 40 al 43 Cultiva un corazón humilde. Qué gusto poder darles la bienvenida a un nuevo devocional del Evangelio de hoy. El Señor nos ha enseñado a reunirnos para compartir sus enseñanzas y debe ser para todos nosotros de gran gozo estar ahora mismo cumpliendo su voluntad. Hoy nuestro amado Maestro nos muestra a través de sus propias vivencias la importancia de tener un corazón sensible y confiado en el poder de Dios. Por esa razón yo te invito a que puedas santificar este momento y apartarlo de toda distracción para que la palabra de nuestro amado Jesús pueda transformar tu vida por completo. Esperar en el Señor es algo aparentemente difícil. Quizá el ver las circunstancias que vivimos y el supuesto progreso de otros nos hacen pensar que nada está sucediendo a nuestro favor, que somos víctimas de un sistema en el cual no encajamos y que lo único que podemos hacer es sobrevivir. Pero no es así. Si hemos entregado nuestra vida a Dios, Él siempre tiene algo mejor para nosotros. En el momento en que le entregaste tu vida al Señor, cuando te acercaste a Él, hubo un cambio de actitud y debes saber que ya no estás enfrentando la vida con todas sus dificultades solo, que desde ese preciso momento tienes el respaldo poderoso de Dios, su ayuda y la fe en una vida eterna. Ya no vives como los que no tienen esperanza. Sé que a diario tienes muchas luchas contra la pobreza, el desempleo, la enfermedad, la tristeza, el dolor, la muerte y que todos los días seguirá siendo tu piedra en el zapato. Pero hoy te animo para que no te sientas desamparado y para que escuches con atención la promesa que Dios te hace. Solo debes confiar en Él porque pronto te dará la tierra de la paz, de la tranquilidad, esa tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde sobreabunda todo lo que necesitas, la tierra dada por su propia mano, donde nunca te hará falta nada. Acompáñame a leer el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo del 40 al 43 que dice, pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando se revisa con detenimiento qué tipo de personas eran aquellos que solían morir por el método de la crucifixión en el siglo primero bajo el yugo del imperio romano, encontramos que no eran más que viles criminales que representaban un peligro para la comunidad. Era un método de muerte pública no sólo para ejercer la mayor cantidad de sufrimiento posible a ladrones, asesinos y perversos, sino para avergonzarlos y deshonrarlos ante todo aquel que fuera testigo de esa pena de muerte. Jesús no mereció aquel sufrimiento. Él jamás pecó, pero aquellos que murieron a sus costados, ambos, sí habían obrado mal. ¿Cuál es la diferencia entonces para aquel ladrón que hoy descansa ante la presencia del Señor y aquel otro que en cambio juzgó y desconfió del poder de Cristo como Salvador? El Señor nos muestra con su propia vida que aún en el lecho de muerte, aún en las situaciones de máxima agonía de la vida, estamos llamados a revelar un corazón sensible, humilde y abierto para aceptar a Cristo en nuestras vidas. Jesús nos mostró que a Él no le interesa que siempre hayamos sido perfectos. A Él lo que realmente le deleita es un corazón de carne que siente y se entrega para ser moldeado por las manos del Maestro. La palabra nos dice, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y aquí un claro ejemplo de ello, Dimas, aquel hombre pecador, pero hecho justo a los ojos de Jesús por la humildad de su corazón, hoy goza del paraíso eterno. Es hora de echar fuera la culpa y aunque la carga del pecado y sus consecuencias sean agónicas, Dios nos muestra que siempre hay energía para decir, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas vestido de gloria y poder. Siempre habrá fuerza para decir, me rindo a ti, amado Jesús, confío en tu amor y te acepto como mi único Salvador. Amado hermano, en esa cruz todo pecado quedó atrás. Sólo eran tres hombres que demostraron qué tipo de corazón tenían, independientemente de sus procesos de vida. Es en aquellos momentos de dificultad en donde tenemos la oportunidad de mostrar de qué está hecho nuestro corazón, si de amargura y queja o si de confianza y arrepentimiento. Ese detalle es lo que marcará la diferencia entre la vida y la muerte. Reflexión y oración final Hoy quiero invitarte para que en medio de todo sentimiento negativo que estés experimentando, te detengas y puedas volver tu mirada al Señor. No dirijas tus ojos solamente a lo malo que te puede estar sucediendo. No caigas en la amargura de aquel malhechor que se burló de Jesús. Más bien, por un momento vuelve tu rostro a Dios, al único Dios que siempre ha estado contigo y que siempre lo estará. Quizás hoy te encuentras triste, has conocido lo que es la angustia y la depresión, pero también te insto para que reconozcas que el favor de Dios también ha estado contigo todos los días de tu vida. Y en esos momentos de dolor, aprende a decir con propiedad y experiencia que Dios ha sido tu salvación. Él es tu fortaleza en los tiempos de dureza. Dios te ayudará y te librará. Dios te salvará. Pero lo más importante de todo es que aún en medio de tu aflicción debes esperar y confiar en Él. Mi consejo es que no te impacientes ni envidies al malvado. Aunque los veas prosperar y muchos sean populares, famosos y ricos, no importa. Recuerda que tu mayor riqueza está en el Señor, el dueño y Señor de todas las cosas. Ten presente que el seguir a Dios te hace vivir de manera diferente y al final obtendrás el premio mayor y recibirás los tesoros más grandes que vienen directamente del cielo. Dimas vivió en pecado mucho tiempo, pero al menos en los últimos minutos de su existencia tuvo una vida diferente. Tuvo una vida plena de confianza en el Mesías y entregó lo que le quedaba de fuerzas para adorarlo. Hoy te motivo para que confíes en el Señor en todo momento. Dedícate a hacer todo el bien que puedas. Tu mayor deleite sea estar en el Señor y en la entrega de todo lo que eres. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, porque de seguro Él hará. Ten paciencia en el Señor, abandona la queja y cámbiala por la experiencia del gran placer que trae su plan. Así algunas veces no lo comprendas o parezca completamente desfavorecedor. Y en cambio, gózate y levanta tu corazón en adoración mientras esperas a la entrega de tu tierra prometida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por tus promesas que me llenan de ánimo y restaura mi vida de una manera sobrenatural. Ayúdame a dejar la envidia y la codicia. Reconozco que muchas veces en mis momentos de flaqueza y en medio de mis necesidades he deseado lo que en otros veo. Pero hoy entiendo que todo eso es vano, que el dinero es temporal y la gloria pasajera, que lo único que permanece para siempre es tu palabra y que sólo tú eres la única verdad. He venido delante de ti el día de hoy, Señor, porque a pesar de que las heridas de mi pecado vienen molestándome hace ya mucho tiempo, aún tengo fuerzas para decirte que te amo y que espero en tu infinita misericordia el favor que has prometido a los corazones que en humildad se arrepienten y se vuelven a ti. Recibe mi oración, amado Padre Celestial, y muéstrame el camino hacia la tierra que siempre me has querido regalar. Determino firmemente el día de hoy abandonar todo pensamiento de rencor con la vida, toda queja y todo reproche que me aparte de cultivar un corazón hecho a tu medida. Reconozco que las consecuencias de mi obediencia no son tu culpa y que aunque a mi alrededor vea cómo injustamente la corrupción aparentemente está libre y llena de prosperidad, yo preferiré estar clavado en una cruz, pero a tu lado, lleno de gozo de una vida eterna en tu presencia. Gracias, amado Maestro, por revelarme que más allá de ser una persona perfecta, con una conducta socialmente intachable, lo que más importa es de qué está hecho mi corazón. Por eso hoy me presento ante ti y postro mis sentimientos ante ti para adorarte y darte la gloria y la honra a ti que eres el único digno. Amén y Amén. Querido hermano, anhelo que Dios te haya alimentado hoy con su palabra. Recuerda confiar completamente en el Señor, pues Él nunca se olvida de ti. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, te invito a ver el siguiente video para que el Señor siga revelándote todo lo que tiene para ti si confías en Él. Ten unos minutos más con Dios y pídele que te ayude a confiar más en Él. Por favor, escúchalo, porque estoy completamente seguro que bendecirá tu vida. Hazlo, no sin antes suscribirte y dejarnos un comentario acerca de lo que has aprendido hoy. Te dejo el video en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo. Bendiciones. Hola, querida comunidad. Es un gusto saludarles a través de este medio. Quiero contarles algo que impactó mi vida cuando era un niño y de lo cual hoy todavía disfruto. En mi casa era costumbre reunirnos a estudiar la palabra de Dios. Recuerdo que diariamente nos reuníamos a hacer el altar familiar, entonábamos canciones a Dios y mis padres nos animaban a escribir versículos de la Biblia con el fin de memorizarlos. Al finalizar la semana, el día domingo, después de la escuela dominical, nos reuníamos nuevamente con el fin de premiar al que más supiese decir versículos de memoria. Esas palabras que leía una y otra vez con el pasar del tiempo se convirtieron en la espada que me ayudó a salir victorioso de muchas batallas. Hoy agradezco a mis padres haberme compartido esas promesas por impulsarme a leerlas constantemente y enseñarme a guardarlas y tenerlas cerca. Ese hábito infundado en mi niñez ha sido de gran ayuda en momentos determinantes de mi vida. Es por ello que decidí recopilar esas palabras y crear un libro que nos permita tener presente los anhelos que el Padre tiene para nosotros. Quisiera que, como a mí, estas promesas los acompañen en sus tiempos de oración. Que cuando estén atravesando una prueba o una dificultad, puedan acercarse a ellas y encontrar allí una respuesta del Señor para sus vidas. Jesús dijo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Por eso es importante que atesores la palabra de Dios en tu corazón para que puedas sacarla y aplicarla en los momentos desafiantes de la vida. Este libro diseñado con todo el amor contiene temas como la sanidad, las preocupaciones, nuestra fe en Dios, la provisión y otras promesas que me han ayudado a levantarme y continuar. Que me han dado fuerzas para permanecer con la mirada puesta en Cristo y que me han sostenido en fe mientras esperaba la victoria del Señor. Esta primera edición muestra preciosas porciones de la palabra que me permitieron reconocer que Dios es bueno y que me ama profundamente. Es una edición especial en pasta dura a full color que podrán encontrar disponible en idioma español pero también la tenemos disponible en inglés. Un texto maravilloso para impulsar este hábito de memorizar la palabra de Dios. Por esta razón estará disponible únicamente en formato físico para que puedan apreciar cada detalle de esta primera colección de promesas. Sé que son una comunidad sedienta de la palabra de Dios y con el fin de que nadie se pierda esta bendición también hemos sacado una versión más económica la cual podrán recibir en pasta blanda y traen su interior en blanco y negro. Mi anhelo es que este libro les ayude a memorizar esas promesas de la palabra y que a través de ellas el Señor responda cada una de sus oraciones. Los invito a entrar al link de Amazon que se encuentra en la descripción del vídeo o en el primer comentario y adquirir este libro de promesas para su familia o para regalarle a alguien que anhelen bendecir. Gracias porque cada día somos más los enamorados del Señor y mensajeros de su palabra. Por favor recuerden cuando lo adquieran escribirnos una reseña en Amazon y calificar nuestros libros. Esto es de gran ayuda para el trabajo que hacemos. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. ¡Gracias!